Vamos a contar con dos destacados especialistas en Caracas, Michael Penfold, profesor del IESA, y en este momento en la ciudad de Bogotá, Mariano de Alba, asesor sinio de Crisis Group. Mariano, Michael, gracias por atender nuestra invitación en el programa de hoy. Muchas gracias, ESA. Para darle entrada, les quiero leer unas declaraciones de Armando Benedetti, embajador de Petro en Caracas. Esto a propósito de la reunión en Washington entre el presidente Petro y el presidente Biden, donde ya han dicho públicamente que van a tener como tema central el asunto de Venezuela. Armando Benedetti ha dicho a propósito de las negociaciones, él dijo, vamos a hablar de negociaciones, punto. Primero, se está negociando hace como cinco o seis meses entre la Casa Blanca y Miraflores. Segundo, siempre ha habido un intermediario. Tres, el presidente Petro tomó la iniciativa y también Estados Unidos extendió mucho más la iniciativa para hablar de las sanciones. Este asunto se tiene que definir antes de agosto, pues desde noviembre empieza la temporada electoral en Estados Unidos y Venezuela será un tema de campaña. Cita textual de Armando Benedetti, embajador de Bogotá en Caracas. En el contexto, como decía, de la reunión Petro-Biden. ¿Qué interpretación le pueden dar ustedes a esto? Comencemos con Michael Penzo. Gracias por la invitación, César Miguel. La verdad es que yo creo que hay premura por parte de Maduro que se ve una situación petrolera económica muy compleja de cara a todo lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania y básicamente el cierre de los mercados asiáticos para Venezuela. Y efectivamente para Estados Unidos también hay cierta premura de resolver el tema venezolano de cara a las elecciones presidenciales que ya se vienen en los Estados Unidos y a las mismas elecciones presidenciales que también se están viniendo en Venezuela en muy probablemente el año entrante. Y por otro lado, la oposición también venezolana tiene premura porque la negociación en México está estancada luego que no se pudo ejecutar el acuerdo del Fondo Social por 3.000 millones de dólares. Entonces básicamente para mí Petro entra, digamos, en esta película como un actor que viene a tratar de mediar entre distintos intereses, grupos desde el chavismo, los Estados Unidos, la oposición venezolana para tratar de buscar concesiones mutuas que permitan retomar formalmente el proceso de negociación antes de julio. Lo que yo no creo que el embajador Benedetti tenga razón es que aquí no se va a hablar de sanciones. Yo creo que esa es la principal motivación que lleva a Maduro también a buscar a Petro donde Venezuela además está jugando un papel muy importante en las negociaciones en Colombia con el ELN para tratar de destrancar el juego a través de ese tema de las sanciones o por lo menos seguir flexibilizando las licencias tal como ha venido ocurriendo con Chevron. Bueno, brevemente yo diría en primer lugar que una declaración inexacta por parte del embajador Benedetti es que siempre ha habido un intermediario. Es decir, es verdad que ha habido ciertas figuras que han de alguna forma ejercido como puente entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro pero yo creo que sobre todo a partir del año pasado luego de que estalló la guerra en Ucrania hubo un canal bastante directo y bastante fluido fundamentalmente entre el embajador James Tory y el señor Jorge Rodríguez. La información que yo tengo es que ese canal ha sufrido durante los últimos meses este año no es tan fluido alguna gente habla que inclusive está cortado y yo creo que allí es donde entra Petro el gobierno de Petro creo que parte de la razón por la que está haciendo esto es porque de alguna forma quiere para decirlo coloquialmente ganar unos puntos en su relación con Estados Unidos un problema que tiene Petro de tratar de ejercer de mediador en el conflicto venezolano es que Petro también necesita Maduro fundamentalmente para que la negociación entre el gobierno colombiano y el ELN camine y además yo creo que de alguna forma la conferencia es un telón de fondo porque realmente lo crucial es lo que está tratando de hacer Petro entre el gobierno estadounidense y el gobierno de Maduro en el sentido de que aquí realmente obviamente para Estados Unidos es muy importante que cualquier acuerdo de alguna forma se avale en el marco del proceso de México y eso ya lo vimos el año pasado fue justo después de que se firmó el acuerdo de México que Estados Unidos emite la licencia sobre Chevron pero aquí realmente lo que está lo crucial pienso yo es a qué acuerdo puede llegar la administración Biden con el gobierno de Nicolás Maduro el gobierno de Maduro ha reaccionado a la conferencia diciendo que la celebra la conferencia internacional con cancilleres de la región con cancilleres de Europa no se sabe todavía sé que el señor Joseph Borrell estará allá pero no sé si Blinken estará finalmente creo que es poco probable pero a ver yo creo que hay una discusión entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro el gobierno de Maduro está pidiendo el levantamiento de todas las sanciones yo creo que eso es irrealista yo creo que básicamente dice eso como para llegar a la mesa o de cara a la galería pública tener una posición fuerte pero hay discusiones en los cuales básicamente el mejor acuerdo posible que pudiese surgir de esto es un acuerdo imperfecto para los venezolanos pero dado el escenario sería un paso un paso hacia adelante pienso yo que es básicamente el gobierno de Maduro tiene que poner sobre la mesa algunas concesiones político-electorales liberación de presos políticos algunas condiciones de cara a la elección del 2024 y en respuesta el gobierno estadounidense pondría pues mayores licencias o mayores facilidades para el negocio petrolero u otros negocios energéticos suscríbete Gracias. 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 Gracias.